Ya sé que eres feliz con tu nuevo amor Solo permíteme abrazarte por última vez Y después nunca volverás a verme Y porque soy el que le canta a tu corazón Tu amigo Jorge Chura para todo el Perú Después de tantos años de no verte hoy te encontré Después que por cobarde sin remedio yo te perdí Me doy cuenta que no he podido olvidarme de ti Que todo el tiempo que ha pasado no he sido feliz Permíteme una vez más Abrazarte como ayer Aunque sea por última vez Y después no me vuelvas a ver Permíteme una vez más Abrazarte como ayer Aunque sea por última vez Y después no me vuelvas a ver Con esta canción Quiero saludar Liber Limache Gracias Elendita Matos Anca es Perú Después de tantos años de no verte hoy te encontré Después que por cobarde sin remedio yo te perdí Me doy cuenta Me doy cuenta que no he podido olvidarme de ti Me doy cuenta que no he podido olvidarme de ti Que todo el tiempo que ha pasado no he sido feliz Permíteme una vez más Abrazarte como ayer Aunque sea por última vez Y después no me vuelvas a ver Y después no me vuelvas a ver Permíteme una vez más Abrazarte como ayer Aunque sea por última vez Y después no me vuelvas a ver Resignado estoy Y olvidarme de ti Porque ahora sé que yo te perdí Se te ve feliz con tu nuevo amor Que cobarde fui y no luché por ti ¡Este zapateo! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Qué bonito! ¡Y cómo bailan Los chicos sensacionales! ¡Joyce Ríos ¡Carlitos Junior! ¡Échale, llétele, Jorge Piero! ¡Así, así, así! ¡Gracias, amigos! ¡Jodrita! ¡Jodrita! ¡Gracias, chicos!